En el campín el contraste fue claro, la alegría por el primer título de la Liga de Bucaramanga ante la decepción de Santa Fe. Una gitana loca tiró las cartas, dijo que el Leopardo va a ser campeón, dale campeón, dale campeón. En una noche de lluvia, goles y ansiedad, tras 90 minutos y una tanda de penales, el Atlético Bucaramanga se coronó campeón por primera vez. 65 años tuvimos que esperar, personas murieron, personas se heredaron, todo el mundo está acá mereciendo esta estrella, nadie más que el Bucaramanga se lo merece. Ellos sentían que este era el momento para celebrar su primera estrella. Por fin se dio la primera para el Atlético Bucaramanga, ya el Santa Fe tenía nueve de su historia y yo creo que ya era hora para mi departamento, para Santander, que en este momento debe estar bastante, bastante loco. Y aunque la celebración fue lo parda, el fútbol se vivió en paz. Cualquiera de los dos lo merecían, nos y fútbol en paz. La hinchada cardenal no pierde la esperanza de lograr en algún momento la anhelada décima. Será el próximo semestre, Santa Fe, te amo. Otros ya quieren borrón y cuenta nueva. Ir a dormir, ¿qué más podemos hacer? Activa redes sociales, tres días sin aparecer y ya. De momento Santa Fe no va por la décima y Bucaramanga va rumbo a la Libertadores.